Hola amigos, hoy les mostraré las increíbles figuras del impostor más peligroso de Among Us, el aterrador de... Pero antes, teletransportémonos a dos increíbles tiendas de figuras, ubicadas en el interior del pasaje Revolución, entre las calles, Clavijero y Revolución, en el centro de Jalapa, Veracruz. En estas fantásticas tiendas encontrarás figuras de distintas películas, animes y videojuegos, por ejemplo, Dragon Ball y Superhéroes. ¡Wow! Y si eres fanático de Pokémon, Ben 10 y Freddy's, también aquí los encontrarás. Y además un sinfín de increíbles figuras Lego, dinosaurios, autobuses y hasta la máquina del tiempo, por si quieres cambiar algo en tu pasado o alterar el futuro. Así que no puedes dejar de visitar estas increíbles tiendas, seguro algo te gustará. Hoy les presento a Red, el impostor más aterrador de todo Among Us. Este personaje de color rojo es uno de los impostores más peligrosos de todo el juego. Es una criatura superior a todos los impostores y es uno de los comandantes de todo su clan. Además tiene una apariencia muy intimidante en comparación con la de un impostor tradicional. En verdad esta bestia tiene diferentes formas. ¡Wow! El solo hecho de pensar en topármelo en el juego, ¡uf! Me aterra. Ok, espero nunca encontrármelos. Mientras tanto, hoy lo tenemos aquí en el canal, en dos versiones increíbles. Y claro que hablaré y analizaremos cada una de ellas. El objetivo de este impostor supremo es apoderarse de la base de Mira HQ. Se dice que si lograra eso, los demás impostores o alienígenas podrían invadir por completo y muy fácil el mundo de los tripulantes. Increíble, ¿no? Pero basta de tanta historia, hablemos de la primera fase o transformación. Red fase 1 o fase araña. Esta fase es extremadamente rápida y peligrosa, aunque es muy lento para matar. Esta versión de Red fue vista por primera vez en Skel. Vaya que esta figura sí es muy parecida al del juego. Viene en un tono rojo con patas negras y espinas o picos en la cabeza. Evidentemente también cuenta con su visor. Y lo más aterrador de esta figurita es la boca con esos dientes gigantescos. Y claro, no podía faltar el clásico botón de luz. En cuanto a articulaciones, solo las patas se mueven. Fase 3 o fase babosa. Hablemos un poco de esta versión de Red. Esta fase se formó después de tener una batalla con un grupo de tripulantes que le dieron muerte en la fase 2 a Red. Al menos ellos eso creían. Pero Red no murió ahí. Se transformó en una pequeña babosa que viajó y se infiltró en Mira HQ. Ahí Red aprovechó un descuido de uno de los tripulantes para meterse en su cuerpo. Y en ese momento nació la fase 3 de Red. Red al derrotar a algunos tripulantes los comienza a absorber ya muertos. Así es, cuerpos de tripulantes. ¡Wow! Y vaya que esto le sirvió bastante. Porque así la pequeña babosa ahora ya era muy grande. Mientras más cadáveres consumía, más grande se volvía. A tal grado de llegar a ser Red Supremo. Pero esa es otra transformación que subiré en otro video. Mientras tanto les muestro la tercera versión de Red o fase babosa después de haber absorbido varios cadáveres. Esta figura viene en tono rojo y rosado. La verdad si la otra me aterraba, esta me causa lo que le sigue. Y como no, si los tentáculos en tono rosa y los huesos saliendo del cuerpo de un tripulante. Es simplemente increíble. Además la cabeza del tripulante está en la parte trasera de la figura. Vaya que esto me ha encantado. ¿Y qué les digo de la cabeza de esta bestia? Es más que intimidante con todos esos dientes filosos y cuernos tipo tentáculos. Claro que también esta figura cuenta con luz con tres tipos de movimientos. Amigos, espero que estas fantásticas figuras de Among Us te hayan gustado tanto como a mí. Pero sobre todo hayas aprendido un poco más sobre el impostor supremo y el más peligroso. No olvides dejar tu poderoso like porque si llegamos a los 5 mil subiré la segunda parte. Y claro, también me encantaría saber cuál figura fue tu favorita. Yo soy Shelter Cheque, gracias y hasta la próxima. Recuerda que juntos somos Dibújame Master. ¡Guau! Y no olvides pasarte por mi anterior video donde te enseño cómo hacer a Sonic mitad lobo mitad normal. ¡Seguro te encantará!